Bueno amigos, pues aquí estoy para hablaros de esta película del año 2009 llamada Blindado, ¿no? Una película donde un grupo de vigilantes de seguridad o guardias de furgón blindado deciden, todos ellos, atracar el propio furgón y llevarse 42 millones de dólares para sacar, ¿no? Lo que pasa es que la cosa se tuerce cuando uno de ellos, que además es novato y que está ahí por necesidades económicas, no acaba de estar de acuerdo con su plan y la cosa irá definiendo en si lo acaban haciendo o no, o si es justificable matar al que no está de acuerdo para llevarse el botín o no y bueno, ahí va la cosa, básicamente una película muy sencilla que se deja ver que, bueno, tiene varios elementos dignos de comentar, ¿no? Bueno, el primero, el reparto. El reparto está bastante desaprovechado, tengo que decirlo y aún así las interpretaciones y el hecho de que algunos sean caras conocidas salvan a algunos de los personajes que no están muy bien dibujados, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Jean Reno o Laurence Fishburne, ¿no? Ya sabéis, Leon el profesional, Morpheo en Matrix, pero yo creo que el más se puede destacar es a Mac Dillon, ¿no? Como el villano, aquí hace un buen villano, yo creo que es el mejor papel de la película. Y bueno, es eso, ¿no? Van a atacar el furgón y a ver quién acaba llevando la razón, o si se acaban matando, qué pasa, ¿no? Entonces, estos trabajos de furgón blindado muchas veces no me han pensado, ¿no? Joder, ¿cuánto dinero hay ahí dentro? Pero claro, esos furgones van protegidos con agentes que además van armados y con el uso autorizado de fuerzas y el dinero está en compromiso, ¿no? Si está el dinero comprometido de que lo roben, ¿no? Lo curioso es eso, ¿no? ¿Qué pasa si se roba el furgón? Bueno, ha habido casos, ha habido casos de guardias, ¿no? Que han, digamos, traicionado su propia labor y se han llevado el puto dinero, ¿no? Hubo un caso aquí, me parece que hubo un español que hizo eso, si hubo una de pasta que te cagas, ¿no? El tema es que la película la dirige Nimrod Antal, ¿no? Nimrod Antal me parece que es húngaro y tiene una carrera peculiar, es un director que me gusta y no me gusta, ¿no? No sé si me explico. O sea, el tipo empezó en 2003 haciendo su opera prima ahí en Hungría, que se llama Control. La película es muy rara, muy peculiar, muy especial, laberíntica, ya hablaré de ella, ¿no? Ya se hablaré de ella. Una especie de cómo decirle psicológico con toque de comedia muy raro. Y bueno, pasó unos años haciendo cositas, supongo, llegó a Hollywood ya en 2007 para hacer La habitación del pánico, ¿no? Aquella con Kate Beckinsale, ¿no? Matrimonio, una película rodeando el tema de Snuff Movies, ¿no? Bueno, no está mal, no está mal. No mata, pero no está mal, ¿no? Y bueno, luego hizo esta de blindado. Luego hizo también aquella de Predators, en 2010. Y luego hizo un documental aquel de Metallica, ¿no? En 2013. Y ya fue lo último que supimos de él. Ya llevamos tres años sin saber nada de él. No hay nada confirmado suyo, no sé. A ver, lo que pasa es que es un director que, como digo, veis, tiene películas buenas que están bien, pero a todas les falla algo. Ninguna le veis ese punto que digas, guau, qué genial, ¿no? Aquí sí que tenemos una obra buena. No, aún parece que nos ha llegado la oportunidad. Bueno, a ver si le sale algo y vemos un producto suyo que sea mucho más redondo, ¿no? ¿Quién sabe? Porque, a ver, desagrada no me desagrada, pero tampoco me enamora por eso. Porque las películas luego tampoco son la gran cosa. Y eso también es lo mismo que le pasa a blindado. Una película que va sin muchos efectivos técnicos, va al grano de la cuestión, pero que luego se pasa mucho rato divagando, que si el pasado de este, que si el pasado de otro. Bueno, es una película que se centra más en el conflicto moral y en las discusiones que en la acción, ¿no? Y eso puede hacer que, bueno, algunos estén más de acuerdo, otros no. Yo personalmente creo que está bien como explora el prisma. Lo que pasa es que hay momentos que los personajes parece que se repiten, que sus acciones no están muy bien justificadas, como que se ha extendido todo demasiado, o que hacía falta aportar algún o que otro elemento para darle vidilla al ritmo de la cinta, ¿no? Aún así reitero que es una película que se deja ver. Hay poquitas en este género, porque siempre que vemos tema del crimen es en atracos, a bancos o secuestros y tal. Pocas exploran el tema del robo desde este prisma, ¿no? Y menos desde el rollo que se hace desde dentro y con un blindado y tal. Entonces es un producto que sí que, sí que es verdad que no es un peliculón de la hostia, pero cumple con lo que promete, al menos se deja ver una vez. Y si no tiene nada mejor que hacer, la recomiendo bastante, ni que sea, ¿no? Por el handicap, ¿no? La idea base de la cinta y el buen reparto que tiene, ¿no? Que aunque no esté muy potenciado, ¿no? No se exprima mucho el juego que tiene. Al menos, pues es eso. Sigue siendo ese conjunto de actores. Y, bueno, la resolución final puede ser más o menos satisfactoria, pero oye, llega a algún lado, ¿no? Al menos no sientes que has perdido tu tiempo. Cumple con lo que promete y punto. Una película medianamente recomendable. No está mal. Gracias. Gracias.